Michael Phelps es el mejor atleta de la década de acuerdo al Universal Deportes El ejercicio realizado por el Universal Deportes para conocer al mejor atleta de la década arrojó un contundente ganador, como lo fue durante su paso por la alberca Michael Phelps derrotó en la votación a Lewis Hamilton, 6 veces campeón de la Fórmula 1 y 5 veces desde que comenzó el decenio La bala de Baltimore empezó 2010 siendo parte de la crema innata del deporte pero apenas comenzaba la época del hombre que encontró en el agua la plataforma para dominar al mundo En esta década que recién terminó, el tritón estadounidense despedazó las marcas que se pensaba eran inigualables pero que pasaron de proezas a anécdotas diluidas en los récords que se adjudicó Michael Phelps nació en Baltimore, Maryland en 1985 7 años después lo inscribieron a clases de natación para controlar su hiperactividad Con 15 años cumplidos, el joven que había recibido augurios de fracaso fue convocado a Sydney 2000 como el nadador más joven de la historia en representar a los Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos Aunque Atenas 2004 y Beijing 2008 lo hicieron histórico, Londres 2012 fue el escenario que lo catapultó a la cima cuando superó el récord de 18 medallas olímpicas de la grisa latinina Michael arribó con 16 preseas y se marchó con 22 Los escándalos orillaron a Félix al retiro, pero la piscina lo extrañaba y regresó por más gloria Río 2016 fue su despedida 6 podios dejaron su legado en 28 metales, 23 oros, 3 platas y 2 bronces 10 más que la tenina Y aunque sus hazañas en Juegos Olímpicos son la portada de la leyenda 33 medallas en mundiales, 26 doradas, 6 plateadas y una de bronce Completan el palmarés del mejor deportista de los últimos 10 años ¡Gracias!